Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales. Palabras sueltas con usted por la plataforma Colectivos. Plataforma que llega a usted con material que le invita a la reflexión, que le invita al análisis y que le propone romper estos silencios mediáticos, estos bloqueos mediáticos que nos vienen caracterizando ya desde hace algún tiempo en nuestro país. Pero no solo es un fenómeno ecuatoriano, es un fenómeno planetario. En América Latina también, por supuesto, es como una matriz que se ha venido repitiendo en distintos escenarios. Vea usted lo que pasa en Brasil, vea lo que pasa en la Argentina, incluso la forma como se trata el complejísimo problema de Venezuela. Todo responde a una matriz y en el Ecuador también se aplica esa misma matriz. El silencio mediático que es una estronduosa violación a nuestro derecho a la información. El oxímoron no sirve para definir esto que están haciendo los medios. Y ojalá que a través de programas como estos, la plataforma Colectivos y otras más, seamos capaces incluso de llegar a la dosis necesaria de indignación para que en la política no queden impunes ciertas actuaciones que de manera muy cínica se nos han venido presentando en nuestro país. La invocación a la indignación no es suscitar la violencia, todo lo contrario, todo lo contrario. El odio, la venganza y la revancha que están aplicando en nuestro país, esa es en realidad la violencia. Así que vamos a hablar de política en esta entrega de Palabra Suelta y lo vamos a hacer con un asambleísta que usted ya probablemente lo conoce, es harto conocido, es Pavel Muñoz, viene desde la sociología, desde la filosofía y ya tiene alguna experiencia, una buena experiencia en estos quehaceres de la asamblea. Escenario dificilísimo para moverse, ¿no? Bienvenido, Pavel. Gracias por estar aquí con nosotros. Javier, el agradecido soy yo y no solamente agradecido, debo decirte que en realidad estoy contento, contento porque todavía podemos tener Palabra Suelta y contento porque, como tú bien lo decías, plataformas como Colectivoz están ayudando a romper ese silencio mediático que se vierte, no sobre todos los actores, sino sobre unos, los que les interesa cancelar, curiosamente todos del sector de izquierda, del sector progresista, y en ese sentido feliz, realmente feliz de estar en Palabra Suelta. Gracias, Javier, por esta invitación. Yo decía que, un poco siguiendo a Lenin, no es que soy un gran conocedor, Lenin, el filósofo. Lenin, no volteo. No, el nuestro, el criollo, voy a ahorrarme adjetivos, es Lenin, él usa una tilde, ¿no? El filósofo Lenin, él siempre habló de lo compleja que eran las luchas parlamentarias. Te pueden devorar, son un escenario importantísimo, te pueden catapultar, pero también te pueden acabar, te puede acabar el escenario parlamentario si no lo sabes llevar. ¿Tú qué sientes? ¿Tú cómo haces? ¿Qué autoevaluación haces de cómo vas llevando ese escenario parlamentario? Interesante pregunta, Javier. Yo te diría que tengo varios sentimientos, me surgen varias ideas inmediatas en la cabeza cuando tú haces esta pregunta. El primero es que creo que la Asamblea Nacional en su conjunto, ya después te diré cómo me siento yo en ese espacio, pero la Asamblea Nacional en su conjunto ha cometido un gravísimo error. Ya ha sido gobernar para la agenda mediática, ha sido gobernar, digamos, para la gran capital, ha sido hacer las leyes para quienes tuvieron intereses represados en los últimos años y absolutamente distante de la ciudadanía. Y eso hace que, si bien los legislativos, los congresos, las asambleas en todo el mundo suelen tener bajos niveles de popularidad, en el caso ecuatoriano hemos vuelto a esta popularidad absolutamente baja, porque si la ciudadanía dice que el principal problema es el empleo, segundo, el tema de seguridad, tercero, el tema de la economía y la producción. La Asamblea se pasa discutiendo cambios del orden del día para ver quién tiene el mejor, el Mazapán, el carnaval más bonito del país, lo que fará todas cosas importantes, pero alejadas de las expectativas ciudadanas. El segundo sentimiento es el ser parte de mi bancada. Estoy orgulloso de ser parte de la bancada de la Revolución Ciudadana. Más allá de la identificación política, ya en el espacio como tal es de largo la mejor bancada que tiene la Asamblea Nacional, por algunas cosas, por su consistencia teórica, por su consistencia política, por su consistencia ideológica, pero también por la unidad que nos ha generado, digamos, a los hombres y mujeres que estamos ahí. Tú sabes que en todo espacio siempre habrá, no todos tienen la misma visión, a veces se contraponen las visiones, pero en este momento somos un solo puño, enfrentando la persecución política que la vives cotidianamente. Y tercero, ya en el fuero más interno, siento frustración, siento que he avanzado poco en la posibilidad de desarrollo personal, profesional, intelectual, pero al mismo tiempo también me siento muy comprometido muchas veces peleando las cosas que la gente me pidió que pelee desde que yo era candidato. Que pelee un paquetazo como el que se quiere imponer del FMI, que pelee la no eliminación del dinero electrónico, por ponerte un ejemplo, que pelee los no recrocesos en materia de administración del Estado, como la desconcentración, acaban de anunciar una cosa de que no haya presencia del Estado en el territorio o limitar esa presencia. Tú fuiste ejemplares. Sí. Y tú sabes la importancia que eso tenía, la descentralización, los territorios, los distritos, porque era la manera más adecuada de empezar a acercarle los servicios del Estado a todo el mundo para que dejemos atrás la sordidez, esas colas infinitas, en definitiva el maltrato al ciudadano. Solo una ignorancia alevosa, Javier, podría querer botar eso a la basura. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos a pelear no contra el centralismo, sino incluso contra el bicentralismo, el tricentralismo. Este país ha tenido aquí, Tua, Guayaquil, la Cuenca, muchas veces concentrando todas las expectativas del desarrollo nacional. Y cuando nosotros entramos a Asemplares, por ejemplo, te pongo un caso para que la ciudadanía conozca, si tú quieres que la política de salud, de educación, de inclusión económica y social, de obras públicas coincida en el territorio, ningún ministerio, Javier, no es ninguna exageración, no estoy utilizando hiperbólicamente, digamos, la palabra, ningún ministerio coincidía en su estructura territorial uno con el otro. Nosotros hicimos zonas de planificación y, por ejemplo, distritos administrativos, para que en lo que corresponde a lo que, perdóname aquí el tecnicismo para nuestra ciudadanía, en lo que corresponde a la desconcentración, es decir, que las materias que son del gobierno nacional, pero que pueden ser llevadas al territorio, vayan bien al territorio, coincidan en los mismos espacios territoriales, se armaron distritos y se armaron circuitos. Y ahí coincidía que el Centro Infantil de Desarrollo Integral, coincidía que la unidad de potencia comunitaria, coincidía la escuela inicial, coincidía la escuela... El Centro de Salud. El Centro de Salud de distinto tipo, si tenías más población del tipo C, digamos, menos población o lo que fuera, y al final estabas cobijando a una persona, digamos, de una red de servicios. Pero ahora voy a utilizar una palabra que te oí hace un momento cuando conversamos. Este dogma de la austeridad, que como bien dices tú, es un austericidio, dice que como el Estado es malo, ineficiente, obeso, no debe intervenir, ahora hay que, digamos, golpear todo eso. Y al final golpear eso no es otra cosa sino golpear los derechos y los servicios que llegan al ciudadano. Pero a todo esto llegamos, Pavel, para dar cumplimiento a las imposiciones probablemente del Fondo Monetario Internacional, porque hay que seguir reduciendo el tamaño del Estado, hay que seguir expulsando a la desocupación a un montón de personas en una realidad económica y social terrible, porque que nos digan dónde está el sector dinámico de la economía ecuatoriana, sobre todo el sector privado, capaz de absorber a tanta gente que está votando en la calle. Pero yo diría que sí, efectivamente es la imposición del Fondo Monetario Internacional, pero en el capítulo 2. Yo no me olvidaría del capítulo 1. El capítulo 1 es un gobierno que traicionó, no a otra persona. Yo creo, yo soy enemigo de mirar esto entre Voltaire y Rafael Correa, digamos, ¿no es cierto? Lenín Voltaire y Rafael Correa. Soy enemigo de decir que se traicionó, digamos, a Alianza País o lo que fuera. Se traicionó al pueblo que votó por esa opción política, Javier. Yo estuve, digamos, entre el uno o dos, tres personas principales que hicieron el plan de gobierno. Y tú estuviste en la transición también. Y estuve delegado por el propio presidente Lenín Moreno en la transición. Nunca hablamos de que el Fondo Monetario Internacional iba a imponer el austericidio. Nunca hablamos, digamos, de una disminución de derechos como hemos hablado. Nunca hablamos, digamos, de matar el dinero electrónico del Banco Central y gobernar para la banca. Es decir... Nunca hablamos de denunciar a UNASUR. Nunca hablamos de sumarnos a esa visión más radical. No negamos que haya problemas en Venezuela, pero no era la cuestión de sumarse desde esa visión repleta de prejuicios y con una política clara contra Venezuela. Nunca hablamos de esas cosas. Nunca hablamos de eso. Y te digo, Javier, independientemente de la posición político-ideológica que pueda tener un Estado latinoamericano, es una barbaridad darle la espalda a los procesos de integración. Sean estos incluso más comerciales, de los cuales yo tengo mis reparos en algunas cosas, ahora me parece que es una locura anunciar sin beneficio de inventario la entrada a la Alianza del Pacífico, ¿no es cierto? Pero una instancia de integración política como era UNASUR, como supuso, digamos, pensar, si tú quieres, el AC, que los latinoamericanos conversemos sin el tutoriaje de Estados Unidos, esas cosas, seas de derecha, seas de izquierda, seas de centro, no puedes votar a la basura, Javier. Tengo un colega que suele decir esta frase, creo que es francés del dicho, pero si el agua está sucia, bota el agua de la tina que está sucia, pero no votes con todo y niño adentro. Y aquí lo que se ha hecho es votar todo a la basura y eso me parece un error histórico, ya no solamente para estos cuatro años, un error histórico, y ese es el capítulo uno, digamos. Así entiendo yo la traición, no entiendo de una persona a otra, la traición entiendo de quién salió a la calle con un programa de gobierno a pedir el voto por ese programa de gobierno y al final, cuando ganó, implementó el programa de gobierno de los que perdieron, de los que tenían intereses represados, de aquellos que han vuelto al rentismo y al corporativismo y solamente después entra, como la cereza del pastel, a implementar lo que le dicta el Fondo Monetario Internacional. Nunca hablamos de entregar a Assange, por ejemplo. No nos podemos olvidar de eso, burlándonos de la sagrada figura del asilo político, que en América Latina es tan preciosa. Nunca hablamos de perjudicar a los pueblos del Oriente Ecuatoriano para beneficiar a la Chevron Texaco. Nunca hablamos de esas cosas. O de recuperar los tratados bilaterales de inversión, que el Ecuador fue un país valiente en hacer una auditoría para denunciarlos. En el caso de Assange, déjame hacerte una confesión que nunca la he hecho, y la hago aquí en palabra suelta, cuando se definió el tema de Assange, yo en mi foro interno analizaba y decía, bueno, sí, ¿en qué medida Ecuador debió hacerlo? Esto cuando se definió, digamos, darle asilo en la embajada, cuando entró recién a la embajada. Pero con el paso del tiempo, Javier, madurando y pensando las cosas en perspectiva histórica, digamos, con claridad política, Assange es un tipo valioso para el mundo. O sea, no es un tipo valioso para la decisión que pudo haber tomado en ese momento Rafael Correa, digamos, la visión que pudo haber tenido Ricardo Patiño, es un tipo valioso para el mundo. Si es que este mundo, que ha peleado en distintas etapas históricas contra el imperialismo, ¿no es cierto?, y con esta forma unipolar de entender que solamente hay un país el que puede dictaminar los destinos de la humanidad. Acuérdate, en la década de los 90, finales de los 90, este famoso fin de la historia. Fukuyama, ¿no? Exactamente, ¿no es cierto?, de Francis Fukuyama. Pelear así, contra esa lógica imperial, ¿no es cierto?, ya, contra esa lógica imperialista, supone que Assange es un valor de la humanidad. Y darle la espalda, violentando a una figura sagrada como el asilo, es otro error histórico de este gobierno. Y consecuencias. Por ejemplo, tuvimos más de 70 días, 71 días, exactamente a un ciudadano sueco, o Lavini, que primero lo definieron como ruso, después dijeron que era suizo, sin ninguna acusación, sumándose a otros muchos casos en donde se dicen cosas, pero no se prueba nada. Tal vez vamos a ir sacando a lo largo de la entrevista cosas que creo, yo tengo 43 años, no tengo la memoria tan fresca respecto a esa etapa histórica, pero sí la he leído, sí la he estudiado un poco, recreándonos formas de las dictaduras, de las dictaduras atroces que tenían a las botas y a los cascos gobernando América Latina. O sea, recordemos que lo terrible de Olavini no pudo estar en un evento que organizaban algunos de ustedes, que entiendo estuvo espectacular. Recuerda que incluso, digamos, parte del material que se pone en conocimiento para juzgarlo son, digamos, pendrives, ¿cierto? Memorias digitales, todo ese tipo, y libros en inglés. Libros en inglés, y alguien llegó a decir, de estos que lo persiguen, el abogado, Carlos Soria ha revelado cosas que resultan increíbles, es demasiado inteligente. Es peligroso porque es muy inteligente. Y además, el fiscal que lo empieza a acusar le dice, de acuerdo a declaraciones del presidente de la República, de acuerdo a las declaraciones de la ministra del Interior, esas declaraciones son la base para meter los 70 días presos sin exhibir nunca una prueba. Es que esto es lo terrible, creo, Javier, que las personas pensantes, las personas inteligentes, son en este momento un peligro para una especie de nuevo autoritarismo ignorante, mediático, neoliberal, que es el que está marcando los destinos de nuestros países. Entonces, claro, cuando tú tienes gente que le pone a pensar al sistema, cuando tú tienes gente que hace declaraciones incómodas, digamos, a los centros hegemónicos o lo que fuera, evidentemente se convierte en gente peligrosa. Pero ahí tuvimos un ciudadano sueco que creyeron que era ruso, que era hacker, cuando en realidad, digamos, no lo conozco tampoco, no conozco a detalle su caso, pero es evidente que ahí se han cometido abusos también en este capítulo de judicialización de la política. En ese encuentro al que haces referencia y que Colectivos lo va a pasar, el abogado Ramiro Aguilar también levantó una reflexión que me parece importante. Hemos hablado del lawfare, la guerra jurídica, perseguir a la gente, utilizar al sistema judicial para perseguir a la gente, y hemos hablado del lawfare. Es una palabra en inglés, como bien sabes. Ramiro Aguilar propuso que recuperemos, porque tiene más fuerza, porque además nos recuerda con dolor y con vergüenza, recuperemos el término guerra sucia. Estamos viviendo un escenario de guerra sucia, parecido a como el que se vivió en la década de los 70 en Argentina. Digo, no con las consecuencias cruentas que tuvo allá con tantos miles de desaparecidos, pero sí con las mentiras con las que se perseguía a la gente. Estamos viviendo, Pavel, una guerra sucia. Totalmente de acuerdo con Ramiro Aguilar. Y dicho sea de paso, porque aquí da la sensación que lo que este gobierno dijo que iba a hacer, que en realidad no lo ha hecho, sino que parece que ha querido profundizarlo, es que recuerda que antes hablaban de una especie de división entre correístas y no correístas. Rescato este elemento, lo pongo como antecedente, porque incluso gente que se declaró abiertamente crítica de la política que implementó Rafael Correa en años anteriores, como el caso de Ramiro Aguilar, hoy está teniendo una voz sensata desde esa criticidad, pero diciendo no puedo yo, digamos, hacer lo que supuestamente criticaba y de manera corregida y aumentada. Entonces, coincido con él plenamente en el tema de la guerra sucia, tú decías con esos cruentos efectos que tuvimos en los años 60, en los años 70, claro que, digamos, respecto a la vida, quitarte la vida, ¿qué más crueldad? Pero sí hay una crueldad moderna que es amordazarte, que es llevarte a la cárcel, que es que te sientas perseguido y sientas que no puedes decir lo que dice tu conciencia y dicen tus ideas políticas. Y esto es terrible, Javier, también, porque una sociedad a la que le inyectan miedo de esa forma es una sociedad, digamos, de dictadura. Ellos dicen, bueno, tú lo hiciste, ahora prueba de tu propia medicina, eso es lo que están diciendo. Pero sería un error garrafal, yo le he dicho siempre, que eso, digamos, en el famoso ojo por ojo todos terminamos tuertos, pues entonces esto de querer hacer de la política una sucesión de errores, como lo hizo el anterior, ahora estoy facultado, entonces imagínate el que venga mañana, pues estará facultado a que los que hoy están cometiendo abusos tengan que salir del país. Sólo con una reflexión en este sentido, Javier, porque lo que a mí me parece que es terrible de esto para las sociedades en su conjunto es qué pasa con tus nietos, mis hijos, los amigos de tus nietos, los amigos de mis hijos, donde habrá gente valiosa que tal vez quiere trabajar para su país. Después se va a ver inhabilitada de entrar a la política si la política es de este escenario pestilente. Entonces, el problema generacional que le estamos creando al Ecuador, a la Argentina, a Bolivia, a Brasil, es increíble, es de mucha maldad. Ahora, Pavel, ¿no te parece que con esta persecución sistemática que se está dando en el Ecuador, sobre todo a los llamados correístas, no están ya ellos empezando a configurar una suerte de delito de odio? Porque es sistemático, es sistemática esa posición. ¿No crees tú que ya están empezando a configurar ese tipo de delitos y que incluso puede ser denunciado en escenarios internacionales? Totalmente, Javier. Y fíjate que hace poco, yo no estoy tan al tanto del contexto, pero hace poco sí vi un mensaje en la cuenta Twitter oficial de, me parece que es Naciones Unidas o el programa de desarrollo de Naciones Unidas para el caso colombiano, donde llamaba a dejar el odio político a un lado. Y es que yo creo que quienes están bajo esta lógica, Javier, no se dan cuenta del nivel de gravedad con el que están manejando las cosas. ¿Cuándo? Digamos, hay años, kilómetros, un abismo seguramente de distancia, espero que sea así, que haya un abismo de distancia, pero ¿cuándo quienes profesaban el odio, por ejemplo, respecto a los… se me está yendo el caso en la Segunda Guerra Mundial, a los israelitas, digamos, ¿cuándo quienes profesaban ese odio? ¿No es cierto? Ya los nazis, efectivamente, ¿cierto? ¿Cuándo se dieron cuenta de que esa simple apreciación, de que este tipo que piensa distinto me cae mal, se convirtió en una amenaza ya a todo ese segmento? O sea, ¿cuándo? Hay un punto donde esto se puede parar. ¿Y qué pasa mañana pasado? Te pongo un caso. El día de ayer en la Asamblea se trataba el tema del impuesto verde. Algunos de nosotros, o sea, nuestro bloque estuvo a favor de una mejora del impuesto verde, pero no a favor de la eliminación del impuesto verde. ¿Puede ser mejorado? Sí. Pero uno de nuestros mejores asambleístas, Juan Cárdenas, tiene ya su edad, el momento de salir. Alguien se sentía en la… digamos, avalado a faltarle al respeto, ¿no es cierto? Que porque no le había gustado su apreciación o el discurso que hizo sobre este tema. ¿Cuándo hay un caso donde esto se va de las manos? Bueno, ya hemos tenido, ¿no? Recuerda el caso de uno de los hermanos de Vinicio Alvarado o el propio Vinicio Alvarado cuando alguien se acerca a agredirle. Es al propio Vinicio Alvarado que lo agrede. Al hermano y a él, ¿no es cierto? Es decir, alguien podrá tener discrepancias profundas, significativas, radicales, están ahí los mecanismos de la justicia, digamos lo que fuera, pero el hecho de que mañana… Es lo que criticamos, por ejemplo, con el fútbol. Yo soy fanático del fútbol, pero enemigo de las barras bravas, de la violencia en el fútbol. ¿Es esto lo que de alguna u otra manera no nos damos cuenta de lo que puede pasar? Que yo mañana te falta respeto a ti porque piensas de una forma política es de una irresponsabilidad tamaña. Yo no sé si ya lo dije en la introducción o lo decía en la introducción, cuando sólo nos quedamos con la revancha, con el odio, con esta sed de venganza, lo que estamos provocando es pura violencia y que esa es la más dura también negación de la política. Exactamente, o esta figura que usted decía, en el ojo por ojo todos nos quedamos tuertos, cuando yo creo que la política, para hacer política, y todos hacemos política, hay que tener madurez. Y me parece que la clase política, el Estado, la Asamblea, debe ayudar a que la gente madure de cómo hacer debates, de cómo debatir. La política es un terreno de conflicto donde haces dos cosas, Javier. Número uno, encuentras consensos y qué bueno cuando es así. Y número dos, encuentras disensos. La política es para disentir, la política es para debatir, la política es para confrontar ideas, no personas. Y entonces, los ecuatorianos que solemos ser, permíteme un paréntesis, cuando yo estudiaba en España, alguna vez le hice una pregunta a un profesor y él me contestó, no, no es así. No sé qué cara habrá visto que me dijo, tú eres ecuatoriano, le dije sí. Me dijo, en el caso de ustedes tengo que aclararles porque yo no estoy, no te estoy contestando de mala forma, simplemente que no es así. Yo creo que, digamos, hay otra forma de entender este punto de vista o lo que fuera. Somos malos para debatir. Entonces, lejos de que nosotros estemos haciendo, si tú quieres, una suerte de pedagogía de cómo procesar el debate político, estamos llevando todo al terreno del odio y ahí, digamos, todos perdemos. Es que no es que pierden los correístas, no es que pierde el Partido Celestiano, no es que pierden los de derecha, perdemos todos, Javier, porque cuando hacemos a la sociedad, digamos, un escenario de intolerancias, es intolerancia a todo, por lo tanto, todos perdemos, nadie gana. Y cuando desde arriba mandas el mensaje de que puedo hacer lo que me da la gana, todos nos creemos que podemos hacer lo que nos da la gana. Efectivamente, un manejo de las instituciones como se ha querido, pero démosle, si tú quieres, carne a este planteamiento que tú estás haciendo. Una cosa que se vive ahora mismo, ¿cierto? Cuando decimos no solamente eso, sino puedo hacer desde arriba lo que me da la gana, pongámosle otras palabras, estoy sobre la Constitución, mis decisiones son mandatos, ¿no es cierto? A mí me eligió el pueblo, por lo tanto, yo puedo hacer todo lo que quiero. Terminas de hacer todo lo que quieres, me refiero al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, terminas de hacer todo lo que quieres y las mismas personas que hicieron, en palabras morochas, para, digamos, de nuestro pueblo llano como somos todos, ¿no es cierto? En palabras morochas, termino de hacer lo que me da la gana desde esa instancia y después salgo a hacer una campaña a eliminar el Consejo de Participación desde el que hice lo que me dio la gana. Entonces, después de que has convocado al pueblo para que vote, o sea, es una burla por todos los lados, por donde la mires, es una burla, burlarse del pronunciamiento popular, ¿para qué diablos convocas al pueblo si después vas a hacer campaña? Estoy hablando de Julio César Trujillo, lo siento mucho, ya no está aquí, pero él se proclamó o dijo que iba a dedicarse a recoger las firmas para volver a convocar a una consulta popular y desaparecer al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Es que, fíjate, yo te voy a poner un caso de alguien que todavía está aquí. El consejero Dávila, ¿no es cierto? Verso, si tú quieres, el consejero Dávila designado, ¿no es cierto? puesto por el presidente de la República y designado en la Asamblea por el consejero, por ejemplo, ¿no es cierto?, Walter Gómez, elegido por el pueblo ecuatoriano. El uno dice, ¿no es cierto?, yo creo que se tiene que cerrar el Consejo de Participación y voy a hacer campaña para esto, cuando estaba en funciones. El otro dice, yo creo que si es que esto es así amerita una asamblea constituyente. Me parece que eso llega a decir en un momento Walter Gómez. Si no es así, el ejemplo igual me sirve, digamos, pidiendo la disculpa si me estoy equivocando. Pero cuando los órganos de control, los medios de comunicación, lo que fuera, júzganlo uno, les parece bien, lo ponen como titular. Cuando júzgan lo otro, quieren hacerlo en un cierto causal de destitución. Entonces, ahí es cuando te das cuenta, ahí es cuando tienes un claro ejemplo. Porque a veces hay gente que dice, miren, eso de la persecución política a ratos me da la sensación que es un show de ustedes, los correístas. Yo particularmente prefiero que se me catalogue como de la revolución ciudadana. No creo en el personalismo, en la política. No soy ni pavelista, ni correísta, ni gabrielista, ni javierista. Aquí no voy a decir tu apellido porque se puede interpretar de otra forma. ¿No es cierto? Entonces, no soy así, no me identifico así, me identifico como de la revolución ciudadana. Pero lo que te quiero decir entonces que a veces dicen, ah, claro, es muletilla de ustedes de la revolución ciudadana. Pero ahí tienes un claro ejemplo como medios de comunicación, por ejemplo, algunos, lo uno, ¿no es cierto?, dicen, qué bien este señor. Como es la crema innata de la sociedad ecuatoriana, él sí es inteligente y está facultado a decir que se cierre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El otro, como seguramente además ha sido elegido por el pueblo ecuatoriano, no le asiste esto de ser la crema innata de la sociedad ecuatoriana, es un delito que crea que en este momento puede haber una constituyente. Ese doble rasero, digamos, es fatal. Ese doble rasero pone en cuestión al propio concepto de democracia con el que estamos trabajando. Eres consejero, eres asambleísta, pero estás en la comisión, mejor dicho, no consejero, en la comisión de Participación Ciudadana precisamente y estamos asistiendo a otro episodio vergonzoso de la política ecuatoriana. todos los esfuerzos que se están haciendo por parte de esa política para acabar con los consejeros o consejeras que no son de su simpatía, para manipular al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el ya elegido por el pueblo ecuatoriano, no el transitorio. ¿Cómo ves tú las cosas? Terrible. Y permíteme aquí extenderme un poquito más para poder hacer una explicación un poco más detenida, si tú quieres, de mi punto de vista. Primero, esto no es nada más sino la profundización de un deterioro institucional terrible, que empieza diciendo la economía está mal, por lo tanto, voy a hacer una consulta popular, sigue con el tema de que esa consulta popular no tuvo dictamen de constitucionalidad, sigue con un Consejo de Participación transitorio que no solamente se creyó plenipotenciario, sino sacrosanto, ¿cierto? No se puede decir nada de ese Consejo de Participación, sigue con una corte constitucional que dice todo lo hecho por el Consejo de Participación, incluso mi designación no se puede revisar. Aquí un paréntesis, Javier, para la gente que le gusta esto, yo no tenía conocimiento de esto, lo estoy empezando a estudiar, exactamente la lógica de las leyes de punto final de la dictadura argentina, si ya lo quiso la dictadura ya no se puede revisar, ¿por qué? O sea, digamos, ¿por qué? Cierro el paréntesis, sigues con un Consejo de Nacional Electoral transitorio, que es el que calificó al señor Tuárez, o tienes, ¿no es cierto?, un Consejo Nacional Electoral en este momento, que son dos Consejos Nacionales Electorales, uno de tres miembros y otro de dos miembros, ¿no es cierto?, no es un problema que haya divergencia de criterios en ese cuerpo colegiado, es que uno te dice las elecciones si estuvieron mal, el otro dice las elecciones si estuvieron bien, deterioro institucional profundo. Los dos son Verde Soto y Pita. Los dos son Verde Soto y Pita y tienes a los otros tres donde está Estela Acero, está Diana Tamayín y está el señor Cabrera. Entonces, lo que está pasando ahora, esta suerte como de apuntarse de un lado al otro, ¿no es cierto?, el Consejo de Participación y la Asamblea Nacional es parte del deterioro institucional, del primer elemento. Ahora, ¿qué es lo que…? Aquí me parece, Javier, con todo también el comedimiento, si cabe la palabra, ¿no es cierto?, es que yo creo que el Consejo recién le veo que empieza a operar, recién como a tres, casi cuatro semanas de ser elegido y qué bueno que así lo haga porque entonces así está poniendo a debatir las cosas que hay que debatir. Mientras esto no sucedía, le hicieron una construcción mediática de la realidad y pasó contra las cuerdas todo este tiempo. En ese marco, el señor Tuárez comete un error, creo yo, ir a la Asamblea Nacional y no dar las explicaciones del caso. Ahí tú, perdón a las interrupciones, Pavel, incluso ahí tú le llamas la atención al señor Tuárez. Sí, porque desde mi punto de vista él sí debió hablar frente a la Asamblea Nacional y te voy a decir por qué, Javier, y a la ciudadanía, sobre todo, para que entienda mi punto de vista. Si veríamos el caso del señor Tuárez en cuatro escenas, número uno, ¿no es cierto?, la calificación de su candidatura, número dos, la presentación de los documentos de respaldo de su currículo, número tres, el hecho de que si puede o no puede presentarse como candidato siendo parte de una, digamos, congregación religiosa, siendo cura, digamos, para hablar como podemos entendernos todos. Y número cuatro, incumplimiento de funciones como potencial causal de un juicio político. Desde mi punto de vista, al menos en las tres, el señor Tuárez y el resto de consejeros, pero sobre todo hablando del caso del señor Tuárez, tienen ventaja en tres de ellos, claramente. El caso de la calificación de la candidatura, lo digo muy rápido, pero me parece que hay un punto importante. Se presentan cerca de 200 candidatos, si no estoy mal, se califican un montón de veedores nacionales e internacionales y son los veedores nacionales e internacionales los que califican las carpetas. El señor Tuárez no pasa en la calificación de las carpetas, ¿por qué? Porque aparece afiliado al Partido Socialista, cosa que lastimosamente le puede pasar a cualquier ecuatoriano. A mí me pasó una vez que aparecí, estuve afiliado al Partido Socialista Patriótica, ya te darás cuenta que eso era claramente un error y yo puse la denuncia evidentemente en la fiscalía. Entonces, el señor Tuárez no califica en la primera parte y el señor Tuárez presenta una impugnación. Esa impugnación es recogida, conocida y estudiada por las distancias técnicas y legales del Consejo Nacional Electoral Transitorio y le elevan al pleno del Consejo Nacional Transitorio y los cinco, cinco votos de cinco votan a favor de la candidatura del señor Tuárez. Ahí tienes un punto claramente a favor del señor Tuárez. Escena número dos, si es que no son originales los documentos o todos los documentos, bueno, sigan el proceso, presenten que hay una demanda de falsedad ideológica, lo que fuera, si así fuera del caso, ¿no es cierto?, y sigan ese recorrido. Tercero, ya desde que el señor Tuárez es calificado como candidato hasta el hecho de su posición, ¿quién impugnó, Javier? Nadie, con lo cual te da claramente la idea, ¿no es cierto?, de lo que les molesta es que llegue a hacer el trabajo que creo yo debe hacer. Pero te decía que el tercero puede ser, ¿estaba impedido, ¿no es cierto?, siendo, digamos, parte de una, digamos, congregación religiosa, ¿estaba impedido ser miembro del Consejo de Participación Ciudadana? No. La ley del Consejo de Participación, me parece que es del artículo 21, numeral 10, sí prohíbe que personas de las Fuerzas Armadas o pertenecientes a una congregación religiosa no sean parte. Pero esta ley está aquí y la Constitución está acá, Javier. Por lo tanto, cuando con esta consulta mañosa los ecuatorianos votaron a favor de que los miembros del Consejo de Participación Ciudadana sean electos, está haciendo un voto porque les avale lo que les permite ser candidatos o lo que les impide ser candidatos en la Constitución y claramente si hay un conflicto legal la Constitución tiene más peso. Punto a favor del señor consejero Tuárez. Y finalmente, llevan menos de un mes en el cargo. Que al menos de un mes tú le quieras hacer un juicio político por incumplimiento de funciones, no. Por lo tanto, desde mi punto de vista, creo yo que el señor Tuárez no solamente debió haber hecho esto, que puede parecer como un desplante de la Asamblea, tuvo que haber dicho eso a quienes a quienes querían impedir eso. Solo para cerrar, por eso es que a pesar incluso de mi molestia, yo he votado evidentemente en contra de una pretensión de juicio político a él porque en mi análisis creo que las cosas están de su lado, pero creo que no las está aprovechando de manera adecuada. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué calculas tú qué va a pasar? Tú estás en contra, la bancada está en contra de un juicio político que ahora suman a Walter Gómez, otro consejero, porque están haciendo la típica jugada, la viveza criolla, para que quien reemplace a Tuárez no sea Juan Javier Dávalos, por eso hay que comerse a dos para que no sea Dávalos el que reemplaza a Tuárez. Desde la lógica de ellos incluso sería peor que Dávalos reemplace a Tuárez. Sí, porque además ahí hay una ficción, digamos, asumen nuevamente que unos son correístas y otros no son correístas, pero yo creo que no solamente es un tema de personas, Javier. En definitiva, lo que no quieren es que ese consejo de participación haga lo que tiene que hacer desde mi punto de vista y es apoyar en la reinstitucionalización del país. Tiene que verificar ese candado, desde mi punto de vista ese famoso candado constitucional es de papel, o sea, en nombre de que la propia corte designada por el consejo de participación dice que nada se puede revisar, analícenlo jurídicamente, tema número uno. Tema número dos, hagan los concursos de todas las autoridades que corresponde elegir y tema número tres, sigan con, digamos, cuestiones de control social que para eso está hecho. Pero como hay gente que no le interesa esa agenda, en realidad, Tuárez no es del problema, es del consejo. Por eso tú ves que ahora salen las voces de que si quieren limitar sus facultades, que si quieren eliminarlos, en realidad no quieren dejar que el consejo haga el trabajo que tiene que hacer. Pero yo no suelo ser ni me gusta ser apocalíptico, Javier, en mis apreciaciones, pero el país va muy mal, el país yo creo que va muy mal. Debo confesarte otra cosa en el programa. A dos días de que nosotros empecemos, esto tiene que haber sido entonces 12 de mayo del 2017, empecemos nuestras tareas como legisladores y hoy advertía, justamente por el hecho de haber sido parte del equipo de transición, ya advertía que no había una estrategia política o que había una estrategia política que apuntaba hacia la derecha. Y en esa época dije que mañana o pasado el país se podría abocar a un fuera a todos. Si la clase política le está fallando como le está fallando al país, Javier, yo como parte de esa clase política prefiero dar un paso al costado, pero no seguirle brindando a mi país el circo que creo que las instituciones públicas le están brindando. Un circo peligroso, un circo que no divierte, un circo que no hace reír, es un circo que nos prepara el peor escenario. Un circo donde los payasos son demoníacos, un circo donde las fieras están sueltas, un circo efectivamente que ponen en riesgo a los espectadores. Entonces, eso, Javier, no es un circo para, no es el pan y el circo para el pueblo, digamos, romano, es un circo de película de terror y eso es terrible. Ahora, haces la observación de que el presidente del consejo, el señor Tuárez, que además han querido descalificarlo por el hecho de ser cura, como dicen, vi un programa en alguno de esos o algún reportaje en alguno de esos canales que saben escoger cuándo sacar las piezas que fabrican que usaban a otro sacerdote para descalificarlo a Tuárez. Tuárez, has acumulado fortuna material, eso no hacemos los sacerdotes. Tuárez, el mundo terrenal no es nuestro mundo. No sé si me explico, usan todos los elementos para descalificar a Tuárez, cómo defender a Tuárez, como político que eres, como asambleísta que eres, cómo defender a Tuárez. Dos elementos, lo uno te diría es que sí, justamente, digamos, he visto esta lógica de memes, de querer ridiculizar su vocación, si es parte o no parte de una congregación política, de una congregación religiosa, si es cura o no, pero fíjate cómo en este momento, si yo no estoy mal, además porque ahí debería estar recontraverificado esto, pero si no estoy mal, al menos hay un pastor evangélico en las filas de la Asamblea Nacional. ¿Y ahí alguien critica? ¿No es cierto? Y cuando este… ¿De qué línea? ¿De qué tienda? De creo. ¿No es cierto? Ya, y cuando habla, cuando hace sus intervenciones, las hace absolutamente desde su visión de la religiosidad, totalmente alejado de lo que sería legislar en un Estado laico, pero ahí, ¿no es cierto?, miramos de otro lado y nadie dice nada, esto nunca es titular en los medios de comunicación. Elemento número uno. Elemento número dos, con lo cual yo me ratifico. Tuárez sí es una piedra en el zapato, pero porque es una piedra en el zapato que en este momento está al frente del Consejo Nacional Electoral y la que es roca en el zapato, en realidad, es el Consejo de Participación Ciudadana y si Tuárez es una piedra en el zapato, es el consejo el que realmente les preocupa. Y tú decías cómo defenderlo. yo ahí en cambio quisiera, yo te diría esto, el único que puede defenderse es Tuárez y los otros seis consejeros y consejeras haciendo su trabajo. Lo que sí me parecería un error es que ellos en este momento estén pensando en otras cosas que no sea, digamos, julio de 2019. Si alguien de ellos está pensando en el 21, por favor, ¿no es cierto?, olvídese de eso. Si alguien de ellos cree que la movilización ciudadana que se ha generado alrededor del consejo es suya, por sí, para sí, está totalmente equivocado. Si se ha dado como se ha dado manifestaciones de apoyo popular al consejo, créeme, Javier, es mi opinión que no es por ninguno de ellos. Es como cuando hay una, digamos, manifestación alrededor de la Revolución Ciudadana. ¿Te parecería correcto, le digo a la gente, le parecería correcto que salga yo a decir al pueblo que viene a verme a mí que me aclama? No, digamos, viene a haber una tendencia política, viene a respaldar una posición política, viene a respaldar la forma en la que nosotros entendemos, digamos, cómo debería ser transformado este país. Entonces, la mejor forma de defenderse, insisto, hemos hablado del señor Tuárez, pero me parece que podemos hablar tranquilamente así del conjunto de los siete, la mejor forma de que ellos se defiendan es haciendo su trabajo. Este es un trabajo que no ha sido designado, este es un trabajo por primera vez electo por la ciudadanía, por lo tanto, ellos tienen mandantes, no tienen jefes, tienen mandantes y a esos mandantes lo que hay que hacerles es cumplirles con la reinstitucionalización que están viendo, porque el apoyo que reciben, que yo creo que no es personal, por eso vuelvo a remarcar esta idea, si alguien cree que ese es un apoyo personal para que le catapulte al 21, está absolutamente equivocado. lo has repetido algunas veces, lo que quiere decir que lo estás percibiendo. Lo puedo percibir, lo puedo percibir y por eso me parecería que ese sería un grave error, porque así como hoy esa gente te puede apoyar, cuando mañana le falles, esa gente te va a reclamar. Y entonces, Javier, de alguna u otra manera, no sé si puedo decir que he aprendido, pero si algo me va dejando la experiencia es que yo te digo, habiendo estado incluso en este círculo donde fui parte de la transición, creo que en algún momento hubiera podido estar cómodo sin decir lo que pienso, acomodándome, ¿no es cierto?, a las formas que adoptaba el poder, siendo camaleónico, pero al final también he aprendido, Javier, que hablar con honestidad conmigo mismo y con lo que dije cuando era candidato, al final te puede generar un conjunto de gente que está en contra tuya a la que le resultas antipático, pero hay otra gente que sobre todo te gana respeto. Pero por suerte no optaste por eso, permíteme decirlo, porque aquellos o aquellas que optaron por lo camaleónico están en el peor escenario, es a los que peor les va, no sabemos dónde están, no sabemos si están acá o están más allá, yo creo que viven una enorme realidad repleta de vergüenza. Yo creo que sí, yo te digo, yo a veces sé que hay sitios a los que seguramente me inhibo de ir porque tal vez no termino de caer bien, digamos, a la gente que puede estar ahí, pero sé en cambio dónde puedo ir y la gente me va a recibir con un fuerte abrazo. Y creo que esta gente que se comportó de manera camaleónica, acomodaticia, que digamos se dejó seducir por el poder o aquellos que dice, como dice también nuestra ciudadanía, tienen rabo de paja, pasan el peor de los mundos, porque digamos, sobre todo creo yo que lo peor debe ser verse al espejo, sobre todo creo yo. Mira Javier, cuando yo trabajaba en el gobierno yo tenía gente que hoy está en la bancada de Alianza País, no tienes idea las acrobacias que hacían para tomarse una foto con Correa, digamos, así de simple, así de coloquial le estoy diciendo, pero hacían unas acrobacias, hablaban con la seguridad, se metían por acá, hacían por acá, lo que fueran, lo que querían era que Correa les salude, que Correa les dé una palmadita y hoy han sido los que la han negado tres veces o más. Entonces, yo digo, verse al espejo y decir, y yo me desvivía para tomarme una foto con este señor que hoy, digamos, así no hayan dicho, así no hayan verbalizado lo que otros han verbalizado, que es corrupto, lo que fuera, han sido unos cómplices que desde el silencio también han hecho mucho daño. Y claro, otra vez, esa no es la política, Pavel, así no se hace política. Así no se hace política, Javier, porque te digo, ¿qué es lo que yo siento que le puedo dejar mañana a mi país trabajo, y a mis hijos nada más que el hecho de haberles dicho fui honesto en el manejo de lo público de manera clara, clarísima, pero honesto respecto a lo que pensaba y a lo que yo en términos políticos creo que debería ser una sociedad, una sociedad donde haya justicia, Javier, porque también no nos vayamos a los extremos, a veces, digamos, se suele demonizar los que somos de una vertiente más progresista, más de izquierda, ¿no es cierto? Pero a mí sí me parece que debemos tener mayores niveles de equidad, mayores niveles de igualdad. Yo no digo que en este país no haya gente que pueda generar riqueza y acumularla, pero sí digo que en este país haya grandes niveles de redistribución de esa riqueza que muchas veces está hecho con los propios recursos de los ecuatorianos, que quienes trabajan tengan derechos, ¿no es cierto?, que puedan estar afiliados a la seguridad social, que puedan gozar de vacaciones, es decir, busco para el resto lo que también anhelo para mí y para los míos. la vergüenza de América Latina es estar signados no como la región más pobre de este planeta, pero sí como la más inequitativa de este planeta y esa creo que es la gran vergüenza de América Latina y la política debería de trabajar sobre eso, reducir los niveles de inequidad tan característicos de nuestra región y que lo percibimos con brutalidad en el caso ecuatoriano, por eso es que me parece que esa imagen que alguna vez se volvió famosísima, digamos, de una campaña si no estoy mal de Abdalá Bucarán cuando había alguien que rayaba un Mercedes Benz que era una forma como de señalar rechazo social, en algún momento lo perdiste. Recuerda tú, Javier, digamos, si me equivoco y si hay alguien que no se ve reflejado en esto, que respete también mi punto de vista, pero recuerda tú que en algún momento de estos últimos 12 años dejamos de ver niños en la calle mendigándole a alguien en el carro más caro que pueda haber. Dejamos de tener eso y hoy hemos vuelto a ver ese país, gente que a veces se muere de hambre al lado de grandes masas de acumulación y si ya este es un problema para el mundo porque efectivamente en 100 personas, en 200 personas, no he visto los últimos datos de Oxfam que suele ser la organización que hace estos estudios, pero sí, o esto que dice Joseph Stiglitz, el 1% de la población concentra lo que el 99% necesita. Y entonces, si seguimos en ese mundo, Javier, lo que provocamos es una crisis civilizatoria en su conjunto y cuando digo civilizatoria digo todo, pues es una crisis humana, es una crisis económica, es una crisis ambiental, es una crisis de la propia civilización humana y cómo no estar en contra de ese tipo de mundo y también es doloroso saber que a pesar de que estás en contra de ese mundo hay gente que te critica por estar en contra de esa visión del mundo. ¿Y a favor de qué mundo crees tú que está el Padre Tuárez? Espero que, bueno, en la parte, espero que esté a favor, al menos en lo que corresponde, lo más terrenal posible, espero que esté a favor de un mundo donde haya respeto a las instituciones, espero que esté a favor de un mundo donde él está sometido a la ley y el Consejo de Participación está sometido a la ley y la Constitución, espero que esté en un mundo donde no se deje, digamos, seducir por los cantos de sirena, ¿no es cierto?, y se crea él el enviado divino, ¿no es cierto?, ya digo para él como lo digo para mí o para cualquiera, espero que esté en el mundo donde se conecte hoy con lo que… Javier, ¿qué dicen las encuestas en este momento? El 80 por ciento de los ecuatorianos cree que el país perdió un rumbo, sólo el 16 por ciento de los ecuatorianos cree en este momento en la palabra del presidente de la República. Ahora, no lo vas a ver eso en los grandes medios de comunicación porque mientras no cumplan ellos el objetivo de enterrar a lo que consideran el correísmo, esto no lo van a decir, pero te digo con sinceridad que hoy creo que la gente dice dos cosas, los que son partidarios y están de este lado dicen con Correa estábamos mejor, pero los que no son partidarios de este lado dicen no estamos bien y si el señor Tuárez está del lado donde se da cuenta que las cosas no están bien, no soy yo quien para decirle lo que él debe hacer para que las cosas estén mejor, está el pueblo que lo votó, está la ley que manda su consejo de participación, está la Constitución y las demandas ciudadanas, no sigamos haciéndole daño al país Javier y seguirle haciendo daño al país es alimentar el odio político, es alimentar el revanchismo, es alimentar la desinstitucionalización, si el consejo puede hacer un grano dentro de eso y si el señor Tuárez puede hacer un grano dentro de eso no recibirá el apoyo mío de mi bancada, recibirá el apoyo de la gente que es lo más importante. Y el escenario te hace pensar que es posible por fin permitirle al consejo de participación ciudadana y control social actuar. Hay intereses muy, 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 muy complicados creo yo Javier en este momento que van a hacer lo imposible por no dejarle actuar al consejo. Por eso yo veo que aquí sólo hay un protagonista, sólo hay un protagonista. Al final del día no es Tuárez, no es Rafael Correa, no es cualquiera de los 32 nombres que estamos en la revolución ciudadana, no, al final sólo hay un actor y ese se llama el pueblo ecuatoriano organizado, Javier. Ese es el único actor que mañana puede salir a las calles y decirle señor gobierno a mí no me pone ese paquetazo donde voy a perder derechos como trabajadores, señor gobierno a mí no me pone ese paquetazo donde usted quiere privatizar el CNT o quiere privatizar digamos la refinería de Esmeraldas, señor gobierno a mí usted no me pone ese paquetazo donde voy a perder los derechos como la salud de educación o se van a ver mermados o ese pueblo organizado es el que mañana va a salir y les va a decir señores consejeros del Consejo de Participación Ciudadana hagan lo que el pueblo espera y el pueblo no espera sino parar este debacle y reiniciar un proceso de institucionalización porque Javier digamos las cosas con su nombre es mentira es mentira que nos vendieron la idea de que ahora sí están institucionalizando el país es mentira y si no qué bueno aquí seguramente habrás entrevistado pero fíjate la cantidad de voces incluso críticas a los años del correísmo que hoy no tienen empacho en decir mentiras señores el propio Aguilar Ramiro Aguilar decía una cosa bien interesante este gobierno o el consejo lo que ha hecho es descorreizar ¿no es cierto? ya primero descorreizar desinstitucionalizar y morenizar si eso está pensando si eso están pensando la gente que está por fuera de las filas de la revolución ciudadana eso significa que eso es lo que está sintiendo el pueblo ya no Javier y ahí si la clase política no hacemos un pare definitivo ¿no es cierto? ya y miramos hacia adelante respetando nuestras divergencias políticas pero no haciendo este circo maligno del que hemos conversado estamos perdidos gracias Pavel por haber estado aquí con nosotros en Palabras Sueltas que haya suerte ¿no? a ti y a la audiencia a la amplia audiencia que tienes yo soy de la gracia es todo en esta entrega de Palabras Sueltas como siempre a usted le agradecemos la compañía pásenla bien